Con la ley de cine 108-10, ¿qué hemos ganado? ¿Y qué podríamos seguir ganando? Con esta ley, cientos de electricistas, carpinteros, evanistas, grafiteros, choferes y muchos más hemos transformado nuestras vidas y la de nuestras familias con un ingreso realmente digno. Gracias a la ley de cine, muchos artistas plásticos, músicos, arquitectos y maquillistas hemos encontrado oportunidades que no existían en otro sector. Con la ley del cine, nuestra industria ha ganado un reconocimiento increíble en los festivales más importantes del mundo. Una película dominicana nos ha representado en casi todos los festivales clase A. Incluyendo actualmente en Venecia con Joané Gómez y al comienzo del año fuimos el primer país latinoamericano en ganar el premio Oso de Plata al mejor director en el Festival de Berlín. Eso es algo comparable al gran oro de Marilé de Paulino. Gracias a la ley de cine se han generado más de 25 mil empleos directos. Ocupando nosotras las mujeres el 55% de los puestos. La ley ha sacado a miles de personas a empleos informales. A trabajar una industria formal y tributante. La ley de cine ha permitido que más de 375 microempresas crezcan y prosperen. Hemos creado una infraestructura de empresas especializadas que han inyectado más de 100 millones de dólares en inversión privada a nuestra economía. En los últimos cuatro años el país ha recibido más de 412 mil noches de ocupación. Gracias a las producciones cinematográficas dominicanas e internacionales que se ruedan en el país. La ley de cine genera al país una entrada de divisas. De más de 150 millones de dólares en inversión extranjera por año. Fortaleciendo la economía de nuestro país. Reduciendo la deuda pública. Gracias a las producciones que se ruedan en el país. Estamos colocando República Dominicana en el mapa del cine global. Hemos atraído a grandes socios internacionales como Netflix, Disney, Amazon, Paramount. Colocando a la República Dominicana en el mapa del cine global. Superando todos los países de la región. Hemos ganado miles de empleos tecnificados y especializados que antes no existía en nuestro país. Comunidades rurales también reciben grandes inversiones y empleos al ser escenarios de nuestras películas locales e internacionales. Gracias a la ley de cine el país ha recibido producciones internacionales de gran peso. Con estrellas como Jake Gyllenhaal, Jodie Foster, Dad Pitt. Que hasta yo tuve la oportunidad de trabajar. Ellos se han convertido en promotores de nuestra cultura, nuestra belleza, nuestra gente. Atrayendo más inversiones y más turistas. La ley de cine ha abierto las puertas a más de 1500 estudiantes y egresados en carreras cinematográficas. Hemos proyectado nuestras historias. Nuestra cultura y nuestros paisajes al mundo. Hemos ganado un espacio donde podemos contar. Es bueno destacar que de todas las leyes de incentivo, la ley de cine es la más joven y la que menos gastos al Estado le representa. El cine es de las pocas actividades económicas que agrupa cientos de emprendedores a la vez. Aquí el emprendurismo no es individual, sino colectivo. Gracias a la ley de cine tenemos nuevas salas de cine en provincias donde no se imaginaban que iban a tener cine. Generando así nuevas fuentes de empleo. También reconocemos que los tiempos ameritan sacrificio, tanto para el Estado como para la industria. Por eso hemos decidido autorregularnos. Poniéndole un tope a las producciones nacionales. República Dominicana crece. Crece, 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 crece. Crece con cada película. Porque con la ley de cine, con la ley de cine, ha ganado, ha ganado, ha ganado, ha ganado, ha ganado, ha ganado. Gana el, gana, gana el, gana el, gana el país. La ley de cine gana el país. Gana el país.